En Guajopan de León avanzan los trabajos de las brigadas de identificación, integradas por personal del ayuntamiento local y estudiantes voluntarios que se sumaron en una primera etapa a los trabajos de localización de las más de 2.324 viviendas reportadas con daños tras el sismo de 7.1 grados que provocó diversas afectaciones en la ciudad el pasado 19 de septiembre. El 90% de las escuelas que pertenecen a la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación regresaron a clases desde el pasado viernes. Solo 25 planteles están pendientes de revisión y obtener el dictamen de protección civil que los libere de riesgo, mientras que 75 escuelas de todos los niveles requieren rehabilitación. Un joven trabajador de la empresa Marinela aún se encuentra desaparecido luego de caer con su unidad de motor en un socavón en la carretera federal 125 que comunica a Putla Villa de Guerrero a la altura del kilómetro 120 más 850 en el paraje conocido como Cerro del Pájaro, lugar donde se cortó la carretera. Existe una recompensa de 20 mil pesos para quien dé informe del paradero del cuerpo que se presume fue arrastrado por la corriente de un río que pasa por abajo del cerro. Luego de las más de 4.846 réplicas del sismo de magnitud 8.2 ocurrido el pasado 7 de septiembre y que causó graves daños a la región del Istmo, la gente se encuentra temerosa y pide a los gobiernos federal y estatal se realice un estudio por parte de geólogos o especialistas al suelo del Istmo. Algunos van hasta el extremo de ver si aún esta zona es habitable, otros más piden el estudio para poder reconstruir las viviendas.